¿Qué es el chiquito? Lo que sí quería es darle un consejo a los papás, que no realicen ningún tipo de remedio casero a los chicos, a los que los pica un alagrán, que lo único que pueden hacer es aplicarle hielo y llevarlo al centro que corresponda, ¿cierto? Al hospital. Este... no aplicar ningún tipo de remedio casero, hielo, nada más, y traerlo al hospital. Este... El veneno está directamente relacionado con el peso del bebé, o con el peso del... como es, del agredido por el insecto. Cuando más cuerpo, o cuando más obeso, o cuando más gordo, o cuando más peso tienen, el... el veneno es menos tóxico. Un chico de poco peso tiene mayor... mayor incidencia, mayor gravedad en el... en el... en el chico. Así que... los chicos que tienen mayor... masa corporal tienen... tienen menos efectos. La chica... la chica está estable, está lúcida, está bien. Lo único que me dicen es que están manejando la parte cardiológica. Este... una vez que terminen de manejar el... el sistema cardiológico, ahí va a quedar un par de días en observación y será de alta. Los principales síntomas son los locales, ¿no es cierto?, que es un pequeño edema, eh... una inflamación. Este... ahí es cuando digo yo que hay que aplicar el hielo y traerlo al... al... al centro de... ¿cómo es de...? al centro, al hospital. Al hospital donde tenemos la antitoxina. Este... y los principales síntomas pueden ser vómitos, puede ser fiestas, fiebre, este... hay una serie de síntomas, este... que hay veces que... cefalea, hay una... una serie de síntomas, este... que a veces se hacen confundir con otro tipo de... de... de enfermedades. Pero la fiebre, la cefalea, el dolor muscular, las tenias, eh... 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 vómito, diarrea. ¡Gracias! 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 ARGEMATJO ARGEMATJO ARGEMATJO